Con la expectativa de crecer 20% gracias a compañías que montarán pabellones muy grandes para el promedio de años anteriores, se anuncia la 15ª edición de la Expotel Cancún 2011, del 15 al 17 de junio en el Cancún Sen. Jorge Cornejo Lafuente, director general del evento, señala que para esta ocasión se añade un salón, el Foro PYME, que albergará 72 empresas con el apoyo de la Secretaría de Economía y la Estatal de Desarrollo Económico. Cerca de 450 expositores vamos a tener este año. Vienen, bueno, aparte de las nacionales, locales, y vienen de Estados Unidos, Austria, Canadá, tenemos clientes de Colombia, españoles, tenemos empresas, pues es un evento, va a ser internacional. Levió un crecimiento cercano a 20% que permitirá llegar a 90% en comparación con la 11ª edición, la de 2007. Es decir, aún así habría una pérdida de 10% que espera se recupere e incluso se supere en 2012. Comenta que se esperan de 6.000 a 7.000 visitantes, de los que cerca de 5.000 o 70% son gerentes o quienes tienen poder de compra en los renglones de alimentos y bebidas, mobiliario y en general en el de insumos. Refiere que particularmente los asistentes provienen de estados de la región y de cuando menos cinco países. Y para este año en particular se espera el arribo de cadenas hoteleras caribeñas tras una agresiva promoción. Es Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Les mandamos invitación personalizada, les damos su gafete, entonces los alentamos para venir. Promovemos en una revista que se publica en Miami y va todo al Caribe y esperemos que nos funcione. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!